Doctor, ¿tratamiento de inducción y mantenimiento disponible en Latinoamérica para una infección activa por citomegalovirus en un paciente VIH-Sida de recién diagnóstico con TCD menor a 50 y en hemodiálisis? Sí, esta es una pregunta en la cual no tenemos tantas disponibilidades farmacológicas para entregar a estos pacientes. Cabe recordar que un paciente con un recuento CD4 tan bajo, como 50, que tiene una enfermedad por citomegalovirus, requiere un tratamiento, pero tenemos la limitación de que no todas las drogas pueden usarse en pacientes que tienen falla renal, que están en el nivel de hemodiálisis. Hoy disponemos de las drogas el ganciclovir, el valganciclovir, el foscarnet, el sidofovir, principalmente como las terapias para el citomegalovir. Algunos años atrás habían resultados prometedores con el marivarir, pero esto no se ha progresado tanto en los avances de esta droga por algunas toxicidades que se han presentado. De estas drogas las cuales tenemos disponibles, la única que tenemos datos de seguridad para uso en pacientes con falla renal que están en hemodiálisis es el ganciclovir. El ganciclovir es una droga que requiere ajustes muy importantes en la falla renal, pero pueden usarse. En cambio, las otras drogas como el valganciclovir, el foscarnet y el sidofovir no podemos usarlo en estos pacientes. Por lo tanto, es un verdadero problema si por algún motivo un paciente no pudiera usar la droga de elección, que es el ganciclovir. Pero en la medida que un individuo no tenga inconvenientes puede usar el ganciclovir intravenoso, que es la droga de elección. Ahí las dosis de carga se mantienen durante las dos primeras semanas ajustada a la función renal y después se continúa con ella en la siguiente semana hasta que uno demuestre que la enfermedad por citomegalovirus ha sido controlada. Lo más habitual en un paciente con VIH y con ese recuento CD4 es que tenga una retinitis por citomegalovirus, por la cual hay la opinión del oftalmólogo, que es lo que está ocurriendo, es muy importante. Hay que tener en cuenta que existe la opción también del tratamiento local administrado en pellets de ganciclovir que se pueden colocar como pellets de manera intraocular, lo que da la tranquilidad de que no requiere ajustes adicionales de dosis, sino que este es un tratamiento local. Y la otra enfermedad que puede presentarse en este tipo de pacientes, del punto de vista de frecuencia, es la enfermedad, la colitis por citomegalovirus y la neumonia por citomegalovirus. Ahí si estamos obligados a usar tratamiento sistémico, las opciones locales no son válidas en esos casos, pero siempre va a ser ahí la droga de elección, el ganciclovir. Todas las otras drogas es imposible usarla porque ahí tenemos bastante limitación.